ay 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 ahí esta gente ahi esta ¡BUENA tengo un palo! tengo un bate momento papá curao No papá por favor no me pegue Hay como eso que le hiciste la ceo Mujer abajo viene todo cuando llega a la casa de culo y eso se tomo la apáctica el agua esta moja el cubo se esta quemando nadie es todo mi territorio puede ser nuestro territorio esto es mi territorio yo lo dije ya oye vijente, 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 estemos todos arriba, todos arriba tranquilo y todos ganamos, todos ganamos no, no, cállate todos ganamos pero no se pegan, no se curran a la vida el comunismo no es la solución arriba pinochet aquí es pinochet, pinochet con todo el mundo no, es flote de md no, no, pinochet así le hice como hablan el player, el player, el player mani, pero tenia hora no, no, no tengo, déjame sacar el chip no, nada, es chip, aca, ven pa' no, no tengo, te digo la verdad que tanque, que logio, mani vete ahí, re indes ah, 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 no tengo hora no, si, que sea cosa del diablo no, si no tengo celo, un buenito lo vendí y ese reloj se muere, se muere, se muere, se muere, se muere la juventud otro de una hora en el euro se iba a ver un poco lo que hace en la tienda por la hora de sí pero no ha durado la mano para mirar para los que hubo la idea de para que la gente la charla de un paladón para vivir como a esa cosa no son de jesucristo no citan a su medio dos por el estado de la jornada cuando no hubo un término de tener y la cinta hoy está hoy en la pese de un colapso que falta que el proyecto morre de un nuevo artículo el tablero de la cara y el bala el rey el perro de un club no voy a ir a morir el tiro que el hecho Un roseta el no me tomo Un roseta el no me tomo Uy, ¿todo lo estaba pasando? ¿Verdad? Bueno, nos muerimos todos Cuidado, se sigue Se sigue Oh, el topo, tenes que pegarle un permapan No, tenes que pegarle un permapan Se votó como a 7, loquitos de 1 Si ¿Quién ahí gana? ¿Se muerieron? ¿Se muerieron? Se muerieron Se muerieron Se muerieron El loquito gana El loquito gana no hizo nada Oh, el bait Se ha ganado 20 millones Ganó, ganó, y no hizo nada ¿Para qué se me ha hablado Regrup? No sé, pero un poquito se está y bacano O ganó plata El loquito ganó plátano Ganó plátano Hay que ser como hacer luego en la vida En la vida hay que ser como Salvador King 7 7 7 No hay que hacer nada Que venga, Saúl, la fortuna Que venga, tú no vayas a la fortuna La fortuna viene a ti Si o no, danos tu consejo Danos tu mismo opinión Siempre ganen Buena, que loco Sale, sale, sale La palabra, la palabra De un ganador Increible Buena, buena, buena Buena, buena Que puja Buena, buena Correcto Mierda Estaba medio laggeada Incluso El que es por espanto El que es puto El que es puto Ah, bueno Dura caleta Se ponió en un toque Muy fácil, bro Facilito, facilito Córrele, córrele Es que dura mucho Es que dura mucho Esa es la cosa Dura demasiado Dura demasiado Uy, como Me cagué acá Oye la cara que tiene Que heal No, estoy tan cerca Estoy tan cerca Estás en círculo De que se mete a la b***** Facilito El tutorial Facilito El que mata se da a comer Corre en círculo Esa es mi pasión Y yo esto lo aprendí Y yo esto lo aprendí del falga Es increíble Por que? 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 Quien? Por que? Por que? Por que? Tiene el gorila del zoológico que avisa Tiro Manito, recoleta, en recoleta, en recoleta, esto está en recoleta Déjame piola, déjame piola, estoy en recoleta, estoy en recoleta, déjame piola Pero, ah, me apuñaló Tengo mucho miedo, ¿no? Focus, focus, le veo, hacemos Team Ray ¿Por qué le quieren hacer? Focus a Leonardo, ¿qué onda? Que gane el más peruano, ¿qué onda? Buena, porque gane el más peruano Aquí yo estoy petando al Leonardo No ganó salvador, King 7-7-7 No, güey Uuuh, ojito, ojito, ojito ¡El fire! ¡Nada, me empujaron los dos! ¡Corre! ¡El fire! ¿Qué onda? ¡El fire! Pero en mala calidad No quiero jugar más No, a mí ¡No, si te fire! No quiero jugar más No, mira lo que juega, mira lo que juega No, está güey Mira lo que juega Mira lo que juega, Leonardo ¡La puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso es la madre! ¿Y pasó el maldito? ¡Oh! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Oh! ¡Ganó! 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 ¡Bienvenido a Mongas! ¡Nos estamos matando, ayudo! ¡Nos estamos matando, ayudo! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Nos he fijado en la pantalla de carga! ¡Chuta! ¡No, tienes miedo que maten al reclado de salud! ¡Estás en la luz, escuchamos! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Oye intenso doble a muerte con cuchillo que nos estamos mandando acá! ¡No! ¡Oye y le doble las luces cuando se ve él! Bueno, prenda la luz Ludo, prenda la luz Ya mataron al Leonardo Oye, al brasileño ya lo mataron? Al macatiño ya lo mataron? Maten al Leonardo Buena Tente acá, acá no se empuje No! No se empuje, no se empuje El que empuje es Moricone El equipo empuce a背 El que empuje es Moricone Isso se cae incluso el clima Muerte los peruanos! ¿Quienes furor acá? Esos son crímenes de guerra Y me vino a apujar a mi Muere, muere ¿Me muere? No Sigo vivo Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Agresivo Oye, es como tres huevos nomás que van a ser acá Ya, va a darse hasta, o sea, va a darse hasta, o sea, va a darse hasta, que queda el último Ya que aquí es suerte nomás, ya, eso es lo peor En el primero, ya, que pase, que pase, que pase el primero, que pase Se va a morir, 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 se va a morir Para mí, que sigue, que sigue, que sigue, ya, que pase, que pase, que pase Tengo miedo Ay no, ya, que pase FREAK Sigue No, leonardo, vamos leonardo Noa Nooo Se va a morir Uhhh Que sigue, que sigue, que sigue Tiene que ir rápido, tiene que ir rápido, si no se muere Si no se muere 6 segundos, 6 segundos, se va a morir No, se murió Se va a morir Uhhh Uhhh No sé Está sobreviviendo No, se va No, este murió Este murió Uhhh What? Tanta suerte van a tener No, este murió Este ya murió, este murió Si, se murió Leonardo Me toque, me toque Eh, eh Amarillo Amarillo, los platos, amarillo, los platos, amarillo, los platos, amarillo Amarillo, amarillo No, cambia dependiendo del turno de la persona Si a una persona le toque y explota Si a una persona le toque y explota El mismo no va a explotar por la otra persona, va a ser otro Que Dios me acompañe Que Dios me acompañe Va a morir Ah, ganó este Vamooo Hoy ganó de oro, ganó de oro Chup No, chup 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 León, tóntico, palo, wey Ehh Chau, chau. Chau, chau.